¿Qué puedo hacer? Yo no quiero olvidarte si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared y me doy cuenta mi sentimiento por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte, haz tu recuerdo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no quiero olvidarte si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar lloro al recordarte, vuelve mi amor, que aún te quiero Vuelve mi amor, que aún te quiero Música Brindo unas copas queriendo olvidarte, más te recuerdo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no quiero olvidarte si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar lloro al recordarte, vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Música 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 Aquella noche de amor, de pasión que vivimos tú y yo Me juraste amor, amar de verdad Mentiras nada más Música